...no solamente desde Europa, desde Alemania, como muchas veces se entiende, sino la potación que hay desde las Américas también tomada en ser una potación no solamente local, sino realmente con un potenso universal. Entonces, muchas gracias a usted por la conexión. Gracias, Mr. Juan. Quería dar la bienvenida a todos y todas. Vamos a empezar con esta primera mesa. Tenemos tres participantes, pero bueno, en el último no se ha incorporado, vamos a darle la palabra a Alfonso García Vela, que es profesor e investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus áreas de investigación y docencia son la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la teoría marxista con personalidad y teoría social. Él nos va a estar comentando sobre la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt como crítica permanente de la sociedad. Bueno, muchas gracias, Anis. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y todos. Si me escuchan, ¿verdad? ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? Me alegra mucho estar aquí con ustedes. Quiero agradecer el trabajo de organización a Estefan Garle, el comité organizador del simposio de la teoría crítica de las Américas en el marco del Congreso Internacional de Filosofía. Bueno, y vamos a ir empezando. Pues yo vengo de la UAP y la ponencia que les presentaré el día de hoy es parte de un trabajo, es parte de una investigación que está en curso, que espero publicar en los próximos meses. Es un trabajo que realmente ha sido complicado, ya verán por qué. Bueno, la investigación ha estado guiada por tres preguntas. ¿Qué es la crítica de la sociedad? La primera pregunta, ¿cuál es la idea de crítica que desarrolló la Escuela de Frankfurt? Y finalmente, la pregunta sobre si la forma de crítica que desarrolló la Escuela de Frankfurt tiene relevancia para el presente, es uno de los aspectos más importantes y que me parece que necesita ser dilucidado. El repensado, después de Habermas, creo que ellos ya dieron por sentado que ya no es relevante, pero a mí me parece que hace falta mucho más para dar ese juicio. Bueno, primero, en relación a la primera pregunta, que es la crítica de la sociedad, me gustaría comenzar señalando que la crítica que tiene por objeto la sociedad moderna, la sociedad capitalista, no es simplemente una actividad donde se elaboran juicios sobre lo social a partir de un conocimiento dado, no es tan sencillo como eso, digamos, y si este conocimiento se constituye como una teoría y existe una teoría crítica de la sociedad, es muchísimo más complejo. La comprensión de la forma y el significado de la crítica para la Escuela de Frankfurt implica indagar en el desarrollo de una tradición profunda, con una enorme potencia y riqueza teórica, me parece, que presupone, esto es muy importante, la idea de crítica en el pensamiento de Kant, que él y Marx, que ahí tenemos un campo muy interesante. Un punto clave que es importante resaltar es que para la Escuela de Frankfurt la teoría de crítica es una forma específica de reflexión sobre la asociación conjunta. Entonces, teniendo esto como punto de partida, podemos decir también que las preguntas que he mencionado sobre qué es la crítica, cuál es la forma de crítica que desarrolló la Escuela de Frankfurt y su relevancia para el presente están muy vinculadas y no son nada fáciles de responder, porque implica una larga tradición del pensamiento filosófico y social y también implica lo que se ha dicho en la actualidad sobre qué es la crítica. Todo está muy vinculado precisamente porque el término teoría crítica de la sociedad surgió con la Escuela de Frankfurt, como todos ustedes ya lo sabrán, en específico a finales de la década de 1930, en algún artículo titulado Teoría Tradicional y Teoría Crítica, que publicó Marx von Heimer cuando se encontraba en el exilio en los Estados Unidos. Todos saben que en 1933 la policía nazi había ocupado y cerrado a las instalaciones del Instituto de Investigación Social en Frankfurt, del cual von Heimer era su director y Frederick Porno, que orador no de Trump y Gerard Marcuse, sus principales integrantes. En teoría tradicional, teoría crítica, von Heimer desplegó una forma de crítica que no procede a partir de criterios externos o trascendentes a su objeto social, el tipo de crítica que desplegó por Heimer era capaz de situar los criterios de la crítica en el objeto mismo, esto es muy importante, así como las posibilidades de transformación, es decir, los criterios de la crítica proceden del objeto mismo, así como las posibilidades de transformación no son externos. También es importante decir que la teoría crítica desde sus inicios estuvo comprometida con la emancipación humana, esto me parece que se rompe a partir de Habermas, me parece que ya no está comprometida, aunque ellos digan que tienen una orientación emancipadora, me parece que todo el leitmotiv y preocupación de la obra de Habermas y los que vienen después es la democracia. Pero bueno, ese es tema para otra charla. Ahora bien, pues el compromiso con la emancipación implica que la crítica debe dar cuenta de las posibilidades de transformación y podríamos decir que para los autores, para los pensadores de la teoría crítica, la crítica ve movimientos y posibilidades, mientras que la ciencia busca leyes. Ahora bien, la forma de crítica que desarrolló la Escuela de Frankfurt se conoce como crítica inmanente, sin embargo no surgió en la Escuela de Frankfurt desde sus inicios, en los inicios de la crítica inmanente ya se puede marcar en la filosofía de Kant y continuó su desarrollo con Hegel y Marx. Claro, este desarrollo entre Hegel y Marx es también un tema de mucha polémica, intentaré decir algunas cosas al respecto sobre este tema. Y pues dentro de la Escuela de Frankfurt fue Adorno quien se ocupó especialmente de esta forma de crítica, para la crítica inmanente y para ir rastreando el origen de la crítica inmanente, en Kant, Hegel y Marx, veremos qué implica un análisis de sus obras más importantes, como la crítica de la razón pura, la fenomenología del espíritu o de otras obras de Hegel y el capital de Hegel y Marx. Bueno, antes de ocuparme brevemente de estos temas, porque son temas de mucha complejidad y pues tenemos muy poco tiempo y no daría para el día de hoy, si ustedes me lo permiten voy a hacer un pequeño desvío en relación a la pregunta de qué es la crítica, para abrir pasos a otras perspectivas y discutir un poco sobre el tema. Ya distintas autoras y autores contemporáneos se han ocupado del tema de la crítica, autores y autoras que vienen de distintas tradiciones y asimismo también que se comprenden como forma de geografía. Bueno, han pasado casi 90 años desde el surgimiento de la teoría crítica, y en la actualidad el término no se vincula necesariamente con la escuela de Frankfurt o con una perspectiva marxista. La idea de teoría crítica se ha ampliado y con frecuencia se incluye en distintas tradiciones de pensamiento que han surgido en los últimos 50 años, que representan una forma de crítica de la sociedad y sus modos de poder y dominación. Todas estas perspectivas que han surgido tienen sus diferentes enfoques sobre el concepto de crítica, de cambios sociales, también sus propias implicaciones políticas. Y en este sentido, la teoría de Michel Foucault ha adquirido gran relevancia como fundamento de la teoría crítica en las últimas décadas. Esto tiene que ver también con un declive del marxismo después de la caída de la Unión Soviética. Por ejemplo, miren ustedes, Axel Cone, obviamente todos sabemos quién, discípulo de Habermas, y autor considerado como representante de la teoría crítica en su libro, Crítica del Poder, que si mal no recuerdo, creo que es su tesis doctoral que hizo con Habermas, sostiene que la teoría del poder de Michel Foucault es una fase posterior de la teoría crítica iniciada por Fort Heimer y desarrollada contra Dormann en dialéctica de la administración. Más recientemente, Magny Ruti tiene un libro en co-doctoría con Amy Allen, que se publicó en 2019, el libro se llama La teoría crítica entre Keynes y Lacan, y presenta también una visión amplia de la teoría crítica, que busca desplegar la teoría crítica a partir de distintas tradiciones y sostiene que el postestructuralismo francés, en especial el de Foucault, es básico, y ya digamos, ahí más está como ciertamente liquidado. Bueno, entonces, en este sentido, podemos ir diciendo que la teoría de Foucault se ha hecho parte fundamental de algunas nociones de teoría crítica en la actualidad, que no son periféricas, por cierto, han adquirido gran relevancia, y me parece que principalmente en Estados Unidos he visto que tiene mucha fuerza Foucault, y como ustedes también conocen, Foucault intentó responder a la pregunta sobre qué es la crítica, en una conferencia de 1978, hace 45 años, dio una conferencia en Francia sobre precisamente el tema de qué es la crítica, así se tituló la conferencia y luego se publicó, está publicada en español en el siglo XXI de entonces, y pues así es una perspectiva que ha sido muy influyente, Judith Butler dice precisamente que Foucault saca de un impase a la teoría crítica como esta perspectiva, y miren, puede sonar un poco polémico, pero me da la impresión que la teoría de Habermas, que también es importante, pero creo que ha ido perdiendo relevancia frente al postestructuralismo en los últimos 30 años, pienso que quizás podríamos decir que está un poco en el equilibrio la teoría de Habermas dentro del discurso académico, a pesar de que Habermas está vivo, ahorita tiene 95 años y recientemente me enteré que va a publicar un libro en diciembre, de 1700 páginas, pero es una obra monumental, muy interesante me pareció esto, pero teóricamente creo que Habermas no está en su mejor momento, entonces, bueno, regresando a Foucault, la posición histórica filosófica sobre el concepto de crítica, lo que presenta Foucault en esta conferencia que les mencionaba, se inscriben en la filosofía de Kant, en específico en la idea kantiana de ilustración, para los que han leído el texto de la conferencia de Recolanán, no está Hegel, mucho menos Marx, y sabemos que Hegel es decisivo para la idea de crítica, y bueno, pues lo pasa por alto, y Foucault era antidialéctico en muchos aspectos, y para Foucault, digamos, la idea clave de la ilustración es la resistencia de la autoridad al poder, y reconoce que hay un impulso de resistencia en la ilustración, y a partir de esta idea va a desarrollar una noción de crítica como actitud, como una práctica emparentada con la virtud. Y bueno, entonces esto implicaría que el fundamento de la crítica Foucaultiana va a centrarse en un sujeto virtuoso, lo cual diría suponiendo una forma de vida moral, sin duda, pues este enfoque puede ser relevante y pensar la crítica como práctica, pero a mí me parece que termina por ser insuficiente teórico y políticamente, dado que Foucault no se pregunta si una vida moral o práctica virtuosa es posible en las condiciones del capitalismo avanzado. Pregunta que fue clave para Adorno, es decir, si es posible una vida buena o una vida moral en un mundo falso. A mí me parece que esta es una pregunta muy importante, antes que implicar la posibilidad de que sea el fundamento de una crítica. Digamos, otra cuestión que me parece importante reflexionar, es que en Foucault no están las posibilidades objetivas de la crítica, es decir, la posibilidad social de la crítica, simplemente es una crítica orientada moralmente. Y en última instancia, a mí me parece que simplemente apunta que los sujetos no sean tan gobernados políticamente. Considero que este enfoque no resulta útil para una teoría crítica orientada a la transformación radical de la sociedad, o una crítica que intente vincularse con su presente a partir de las posibilidades de transformación. Bueno, dando este pequeño rodeo, me gustaría retomar la idea de crítica que desarrolló la Escuela de Franck, porque para mí es realmente potente, como les mencionaba, la crítica inmanente que busca apuntar a la superación de la sociedad capitalista. Bueno, es importante decir que la teoría crítica de la Escuela de Franck no fue un proyecto homogéneo, unificado, existieron notables diferencias entre los enfoques teóricos y sus representantes más destacados, incluso diferencias políticas y filosóficas fundamentales. Y me voy a detener un momento que vamos a contar. Les decía que hay diferencias políticas y filosóficas importantes, el proyecto teórico de Marcusea y el de Adorno y Jorge Jaime dependían radicalmente en temas como la praxis, el papel político del proletariado, el proletariado ya estaba integrado, la ontología Adorno era antipontológico, Marcuse fue un tema central para él, y la antropología filosófica también, esos son temas que fueron de debate dentro de la Escuela de Franck, y los críticos tenían sus diferencias, incluso el estrecho vínculo entre Adorno y Jorge Jaime, que se realizó en dialéctica de la ilustración, pero él se había superado en dialéctica negativa ya de ahora. Bueno, ahora bien, cuanto a la forma y el significado de la crítica, compartieron una perspectiva teórica, la crítica de la sociedad, así como sus formas de conocimiento, es una crítica inmanente. Ya he dicho que Jorge Jaime desplegó esta forma de crítica en su ensayo clásico, Teología Tradicional y Teología Crítica, texto que marcó la forma y el significado de la crítica en el proyecto de la Escuela de Franck. Y, bueno, esta forma de crítica fue desarrollada principalmente por Adorno, en mi introducción a la dialéctica, que son unas lecciones que, si mal no recuerdo, veo finales de los años 50, ahí en uno de los capítulos Adorno desarrolla la diferencia de crítica trascendente y crítica inmanente. Bueno, lo decía, pues, fue una forma de crítica inmanente, fue una forma de crítica muy importante para Adorno, sin embargo, esta crítica no surge con la Escuela de Franck, se remonta al idealismo alemán. Este es un tema, pues, extremadamente complejo, pero muy interesante, les decía ir rastreando la idea de crítica, que se contrapone en el desarrollo mismo de la filosofía clásica, digamos, alemana, se contrapone a la idea de ciencia positiva y comienza a surgir una idea de crítica como ciencia distinta a la ciencia positiva. Esta es la tesis de George Mark Carty en su libro La crítica de Marx a la ciencia del positivismo, un libro que nos permite ver cómo va surgiendo, pues, precisamente, el concepto de crítica distinto y contrapuesto a la idea de ciencia positiva. Bueno, comenzando, bueno, para acá, la palabra crítica está en sus principales obras, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, y en la crítica de la razón pura, que es uno de, como su núcleo teórico, la autoreflexión de la razón es ahí central, el conocimiento que busca conocerse a sí mismo, y esta idea de autoreflexión está en el centro de la crítica inmanente. Esta idea de autoreflexión aparece en Kant, pero vamos a ir encontrando su despliegue en Hegel, en Marx, luego en la escuela de Frankfurt, hasta llegar a las lecturas contemporáneas de la obra de Marx, digamos, como la obra de Bostone, ahí están, ahí aparece muy fuerte la idea de autoreflexión. Y bueno, Hegel no se refirió a su filosofía con el término crítica, y solo en un texto desarrolló explícitamente la idea de crítica, fue una introducción que escribió en colaboración con Schelling para la revista de crítica de filosofía. El título de la introducción, si la quieren leer, es sobre la esencia de la crítica filosófica en general y su relación con el estado actual de la filosofía en particular. De acuerdo a varios autores, fue escrito principalmente por Hegel, y en esta introducción, pues, como ustedes puedan ver, si me abordan este libro, se esbozan los elementos que permiten hacer precisamente una distinción de una crítica trascendente y de una crítica para Hegel, la crítica inmanente o crítica filosófica es ante todo un enjuiciamiento objetivo en cuanto que no exige un criterio para la crítica independiente en cuanto, perdón, en cuanto que exige un criterio para la crítica independiente del que juzga de aquellos a quienes se dirige la crítica. El criterio debe provenir de la cosa misma, no ser externo a la misma. Para Adorno, en introducción a la dialéctica en sus funciones, esto es importantísimo. Y la filosofía de Hegel va a ser decisiva para la crítica inmanente ya que establece un vínculo entre crítica inmanente y dialéctica. Para Adorno, el pensar dialéctico es crítica inmanente. Eso está, como les decía, en varios textos de Adorno. ahora viene un tema que es complejo, que es el despliegue de la crítica inmanente entre el pensar dialéctico de Hegel hasta su relación con Marx. Voy a decir algunas cuestiones muy breves al respecto. No sé cuánto tiempo tengo. Cinco minutos. Ok. Voy a capturarme con este tema entre Hegel y Marx. Bueno, a ver. Para Hegel, la crítica inmanente tiene un doble carácter, digamos, investiga no solo la, investiga la constitución del objeto y al mismo tiempo es una teoría del conocimiento. Esto es muy importante. O sea, no solo tiene que ver con la constitución del objeto, sino que es al mismo tiempo una teoría del conocimiento que se despliega en función del propio objeto. Digamos, si como es este objeto para Hegel, es la realidad natural y social. La crítica inmanente de Hegel pues precisamente está vinculada a la dialéctica en este sentido, ya que es una forma de reflexión que intenta dar cuenta de la constitución del objeto a través de sus contradicciones. Sus posibilidades de cambio y presente como teoría del conocimiento la adecuación entre su objeto y el objeto. Bueno, no hay una simple continuidad entre Hegel y Max, este es un tema muy polémico, está lleno de discontinuidad y se ha abordado a la rura de la historia de diferentes maneras, pero para Adorno, ahora que nos estamos enfocando precisamente en la escuela de Frankfurt, hay una dialéctica idealista y otra materialista que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la identidad. Según Adorno, la dialéctica de Hegel es un tipo de dialéctica donde el momento de la identidad es el dominante. Para Adorno, la dialéctica tiene dos momentos esencialmente determinantes, la identidad y la no identidad. En Hegel la identidad es el momento determinante y precisamente este momento de la identidad mantiene a la dialéctica de Hegel y da la formación social existente. Es decir, mantiene a Hegel en la modernidad y no permite trascenderla. Una dialéctica materialista como la de Marx pondría énfasis en lo no idéntico, en la contradicción y no afirma el mundo tal cual es, que sería el momento de apertura digamos. Esto va a radicalizar Adorno y lo va a desarrollar en su libro de dialéctica negativa. Digamos, para Adorno, la crítica no idéntica de Marx, que sería esa forma de crítica inmanente de Marx abre la posibilidad de algo distinto, no afirma el mundo como es. Para Adorno, en el Capital, Marx desarrolla una crítica inmanente de la sociedad. Es muy interesante que dentro de las nuevas interpretaciones de Marx, principalmente en la lectura de Moshe Costone en tiempo, trabajo y iluminación social, se ha puesto un especial énfasis en la crítica inmanente. Costone también está de acuerdo con que en el Capital, Marx desarrolla una crítica inmanente. Saben ustedes que en las nuevas lecturas de Marx, con esto me refiero a las lecturas, por ejemplo, de Robert Kurz, del Marxismo Abierto, entre otras, tiene sus formas de crítica, el Marxismo Abierto tiene su crítica a Domine, la crítica del valor, tiene su crítica categorial, pero es muy relevante que Costone se ha puesto énfasis en el desarrollo de la crítica inmanente. Ahora viene una cuestión muy compleja, ¿cuáles son? ¿Es posible pensar en una crítica inmanente hoy? Eso tiene que ver con la constitución de la realidad y precisamente ver si la estructura de la realidad sigue siendo contradictoria. Este fue un tema de debate, por ejemplo, para Pollock, pero Bostone ha tratado de pensar que aún la estructura de la realidad es contradictoria, por tanto, puede haber una crítica inmanente. Entonces, aquí hay temas que requieren repensarse mucho y discutirse, pero creo que el tiempo lo ha ser terminado. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias por tener nuestras preguntas en la crítica en la crítica permanente y se tiene generación en estos momentos en la actualidad. Y vamos a dar la palabra a Gerardo Cantún, el cual es candidato a doctor de la Universidad Autónoma de Querétaro, con el tema gubernamentalidad y derechos humanos, hermenéutica y crítica de los derechos humanos. Su investigación se desarrolla tomando por área de interés la reflexión epistemológica aplicada a los discursos políticos y sociales que se articulan en torno a los términos de los derechos humanos, especialmente al educativo. En este sentido, cuestiona los criterios desde lo que se pretende en la reflexión humana. Nos va a presentar el tema crítica a la teoría crítica de los derechos humanos. Muchas gracias. Yo voy a pegarme a leer, espero que se comprensó porque si no me distraigo en los comentarios y en las elecciones. Esto me permite ver el documento que presento acá toma por mirada una dimensión en torno a las aproximaciones críticas respecto a los derechos humanos. Se concentran especialmente en aspectos estructurales y discursivos relativos a la garantía y a la efectividad de la dignidad humana y señalan sus contradicciones o sus eficiencias. Acá lo que voy a procurar realizar es señalar o enfatizar la poca claridad en torno a los problemas de responsabilidad que como sujetos humanos tenemos para los espacios más inmediatos de la experiencia de la vida digna. Y en este sentido bueno pues exploraré y enfatizaré el papel del diálogo que para esto guardo. Inicio con un epígrafe de Adorno y Jorge Jaime especialmente el prólogo a la segunda edición de la Eléctrica de la Ilustración redactado ya unos años posteriores en 1969 que dice lo que importa hoy es preservar la libertad extenderla y desarrollarla en lugar de acelerar igual a través de qué medios la marcha hacia el mundo administrativo. Esto me parece importante porque el mundo en el que nos movemos administra o pretende administrar la dignidad humana a partir del enfoque basado en derechos humanos. Hoy como en los tiempos del ascenso del racismo y los nacionalismos europeos según antes que invocó el Jaime en 1974 las luchas por la libertad se comprenden como el legítimo derecho a rebelarse contra los poderes sociales, políticos y económicos. sean sus manifestaciones internas o externas. El prejuicio que le soporta es el de un sujeto víctima que padece los males del temor y la miseria por doquier que es presa de los poderosos de sus estructuras e instituciones diseñadas a placer y beneficio y aun cuando pueda apreciarse que no hay malevolencia en las instituciones o en las invenciones de quienes diseñan estas estructuras e instituciones violenta al imponer su visión del mundo. Frente a esta exigencia los derechos humanos gozan de una situación compleja. Por un lado se han consolidado como referente de lucha en criterios de demanda desde el que personas y bebidas y colectividades hacen señalamientos a la sociedad en general y en específico denuncian e inician acciones de defensa respecto de los abusos de los poderes principalmente estatales o económicos. En este sentido sus términos gozan de un papel prioritario dentro del laboratorio de la vindicación de los distintos movimientos políticos y sociales. Por otro lado hay recelos respecto de estos pues se piensan como nuevos instrumentos de opresión que no son sino una formulación más de prácticas de dominación y limitación de las personas y sociedades que regularmente adoptan la forma de instrumentos políticos. Así la sensibilidad de los discursos de los derechos humanos oscila entre la esperanza y la desesperanza una contenida en el grito hasta que la dignidad sea de costumbre otra presa del desánimo producto de que en los espacios más inmediatos de nuestra existencia se vive precisamente con temor y miseria. Para ejemplificar esta tensión dialéctica sirva el caso ajeno en nuestro contexto cuando se prohíbe el uso de burcas y avallas en Francia situación que se viene impulsando desde 2004 apelando a los principios ilustrados y modernos de la libertad la laicidad así como de la igualdad de los espacios públicos donde las personas deben poder concurrir con los otros descubiertos ya en 2018 el Comité de Derechos Humanos de la ONU advirtió que con dichas prohibiciones se atentaban y violentaban aquellos otros derechos específicamente los religiosos de identidad y libertad de expresión así como de autodeterminación así si atendemos exclusivamente los instrumentos jurídicos como extracción última de los derechos humanos se limita su carácter legitimador de las luchas por las diversas formas de comprender la libertad de la dignidad humana y es que lo que puede ser agresión en un contexto puede ser perfectamente legítimo en otros o que ciertas formas de comprender un derecho y ofrecer acciones que defiendan o pretendan condiciones que en favor de un determinado derecho se afecte a otros aún asumiendo una voluntad y esta cosa se complica sobre todo cuando pensamos en el concepto de abuso de derecho la respuesta a esta situación dialéctica contradictoria en la que se realiza este discurso parece expresarse de manera pertinente en las palabras otra vez de Adorme por Jaime el sentido de los derechos humanos consistía en prometer felicidad incluso allí donde no hay poder pero dado que las masas engañadas sienten que esa promesa en cuanto universal sigue siendo una mentira mientras existan clases su furor resulta provocado se sienten burladas incluso como posibilidad como idea las masas deben deprimir continuamente el pensamiento de esa felicidad y ellas lo niegan con tanta más furia cuanto más maduro esté el tiempo de su cumplimiento hasta allí Adorme por Jaime en similar sentido las críticas posteriores a los derechos humanos han seguido el mandato del pensamiento ilustrado según el cual alcanzar las promesas de la verdadera humanidad de la libertad y la felicidad precisa leer elucidar comprender la actualidad según las condiciones históricas concretas sus manifestaciones e instituciones sociales exigiendo también observar cómo es que este pensar crítico sea inmerso y asediado por las demandas de progreso y de un pensar pragmático productivo de control de control del hogar así las críticas que se han realizado a los derechos humanos se han concentrado en dilucidar la forma en que se comprende la libertad la democracia y la dignidad humana se ha acusado que los derechos humanos son eurocénticos que han servido para justificar la dominación existencial respecto a otros horizontes históricos y culturales además aquellos estados que los promueven y han promovido desde su origen como los Estados Unidos de Norteamérica son hipócritas puesto que no se someten a las mismas reglas de vigilancia y normativa que al interior de sus jurisdicciones violan constantemente sus contenidos y sin embargo sirven de contexto para intervenir en los estados y territorios más débiles también se ha argumentado que en tanto la tensión ecuménica su fundamento discursivo es ontológicamente problemático impidiendo una plena universalidad esto es que su discurso no se ajusta al modo de ser fáctico de los seres humanos además la universidad de visiones del mundo la forma en que la universidad cultural comprende y toca de contenido desimplicado a sus términos implica una necesaria incompatibilidad entre estos en consecuencia se acusan las limitaciones prácticas y de aplicación de sus términos de sus tratados y declaraciones por un lado por la incapacidad e ineficacia de los estados respecto de lo cual siempre que no sea la disponibilidad de recursos y el elemento de la corrupción y por otro la intervención de los poderes económicos y capitalistas materializados en las corporaciones multinacionales en todo caso la tendencia positivadora juridicista legalista que aunque aceptemos que el reconocimiento de estos en un aparato político es un elemento sustancial por todo de las luchas por los derechos humanos de tanto que permite que se dispongan de criterios en los procesos de contienda posviolatoria de los derechos no es suficiente para expresar las necesidades y características de la sociedad a veces y la realidad en las que se mueven la realidad es que además se los tramponen y son contradictorias y disimples todas estas críticas tienen notable valor al mostrar con relativa suficiencia las tensiones dialécticas a las que se realiza el discurso de los derechos humanos a un nivel macroestructural e institucional son productos que pasan revista de examen en diversos grados de profundidad y detalle a siete aspectos importantes aspectos del desarrollo y sufrimiento histórico de los derechos humanos la intención respecto a la universidad de los contextos la organización de las fuerzas que intervienen en los derechos humanos así como describir sus enfoques intereses y medios la relación de las condiciones económicas sociales con el contenido de significación de los distintos derechos también sobre los procesos de lucha e interpretación de los contenidos de cada uno de estos por otro lado la distancia entre las condiciones jurídico positivas y la experiencia del derecho en cuestión las barreras que limitan la soberanía y autonomía de los sujetos y por último los procesos que hacen posible que sus términos y significados se incorporen en la comprensión y como expresión de nuestras esperanzas en este sentido podemos afirmar que todas estas críticas se ajustan a los ideales emancipatorios de la crítica en la lucha contra la autoridad no racional y no razonable se articulan a los ideales ilustrados de liberar al ser humano respecto de la dependencia de ciertas autoridades que no les favorecen la servicio como diría Kant de su propia razón no obstante carecen de este énfasis de observar el grado de responsabilidad individual así como de posibilidades reales para aportar a esto en este sentido tendríamos que recordar también a Kant en la distinción entre los usos de la razón pública y la razón privada sobre todo cuando aceptamos como principio que en gran medida la posibilidad de realizar la promesa de la felicidad y de desactivar en nosotros mismos las principales violencias que afectan los espacios más inmediatos de nuestra existencia y cotidianidad sostenemos que para que esto sea posible es necesario un esfuerzo teórico que se materializa en el diálogo la teoría crítica como señaló por Jaime desde su texto clásico y referencial del 36 ya discutido acá por Alfonso no entiende su tarea como el que le atribuye la tradición moderna al término en tanto sistema de conceptos que sirven como herramienta de interpretación de los fenómenos este tipo de aproximaciones tienden a un conocimiento que permita dominio control dirección de sus objetos el concepto que desde las aproximaciones críticas se tiene de la teoría tiende a actualizar su sentido histórico más cercano al sentido clásico elérico así el esfuerzo teórico remite a un demorazo en la atención en la mirada para ganar comprensión y entendimiento de lo observado que para el caso de las preocupaciones humanas políticas y sociales no deriva necesariamente la posibilidad de dominio sino en una forma de saber específica que hoy conocemos como prudencia y me refiero a la frónesis tendiente a la razonabilidad de la praxis así O'Heinem insiste quienes toman en serio la acción política anhelan extraer para ella enseñanzas de la teoría crítica sin embargo no hay una receta universal como no sea que es necesario conocer profundamente la propia responsabilidad la aplicación irreflexiva y normática de la teoría crítica la praxis dentro de una realidad histórica transformada solo podría acelerar el proceso que debieran denunciar así las cosas para poder regenerar el punto propuesto es necesario regresar un poco a la exposición si aceptamos que los derechos son luchas debemos entender que hay al menos una persona que levanta la voz en búsqueda de ser escuchada quiere comunicar que hay algo que no va bien que algo duele que algo no es como debiera ser que acaso hay una acción o condición que termina por producirle un dolor cuando menos una afección sustantiva a su modo de vida a su forma de ser y estar en el mundo por supuesto lo más que puede hacer es señalar esa posible causa de su dolor pero no su dolor mismo este es intransferible entonces se afirma que nosotros de alguna manera hemos estado en condiciones de diagnosticar evaluar y hasta aconsejar respecto a lo público a este mundo compartido la hermenótica filosófica y ontológica ha mostrado que esto es parte sustantiva de nuestro estar en el mundo con otras personas regularmente lo hacemos informalmente en medio de nuestras conversaciones e intercambios en este sentido cuando se levanta la voz se abre una barrera la de la monologización del discurso y la conducta que se produce y se favorece esta producción en las condiciones del mundo moderno industrializado y globalizado y en este sentido se rompe el engaño la fantasía de consenso que se expresa en los criterios del mercado lo que no arroja más que una especie de soledad Gadamer en 1971 señaló que en nuestro tiempo esta dinámica tiende a deformar o interpacitar para el diablo entre las condiciones que favorecen esta deriva se encuentra el papel que juegan las modernas tecnologías de la comunicación el testigo del siglo acusó el empobrecimiento lingüístico accionado por el teléfono en la medida en que se pierde el careo y la testificación del lenguaje corporal nosotros podríamos observar su deriva máxima en el texteo limitado a micromensajes regularmente carentes de rigor gramatical en este proceso la vitalidad del lenguaje pierde su fuerza en la medida en que la dinámica dialógica también lo suplina esto es cuando los interlocutores dejan de preguntar de disponerse abiertamente al otro a su convención existencialmente no señala estamos a la búsqueda de actitudes receptivas a nuestras apreciaciones y sin embargo si encontramos una mera aceptación no se logra la comunicación se sostiene en la decisión original en el sentido similar que la acción comunicativa se basa en un proceso cooperativo de interpretación en el que los participantes se refieren simultáneamente a algo en el mundo objetivo en el mundo social y en el mundo subjetivo aun cuando en su manifestación solo subraya temáticamente nuestros tres componentes adelantes y oyentes emplean un sistema de referencia que constituyen los tres mundos como manera de interpretación dentro del cual elaboran las definiciones comunes de su situación de acción no hacen referencia sin más a algo en el mundo sino que relativizan su manifestación contando con la posibilidad de que su validez pueda quede puesta en tela de juicio por otro actor hasta llegar a más lo que se busca es una iniciativa de pregunta y oposición respecto a un estado asunto tratado a modo de ganar entendimiento y comprensión de la misma aquí una advertencia capital se arroja no debemos confundir diálogo con otras formas de comunicación como la conversación de entrevista o el debate y especialmente como querré entiendo yo a Javier más la negociación pero quiero insistir pues cuando yo leo a Javier más diálogo yo entiendo negociación situados podemos imaginar y algunos podemos coincidir que los movimientos sociales inician con el encuentro de escuchas solidariedades en derechos humanos una de las formas de la posibilización de la participación es que se recurra a consensos y requerimientos como el derecho de petición a un proceso de comunicación como los administradores del estado que limita la expresión y compren costos que por lo regular se han transferido a las personas que potencialmente participan debidamente ejemplificados en los consejos ciudadanos de participación aquí es una voz que quiere hacerse a espacio y espera que su posición sea incorporada y tomada en cuenta para una posterior deliberación de la que regularmente no participará que se ajusta en el territorio de lo deseable a partidas presupuestales de política pública dentro del diseño general de un proyecto político partidista con auxilio de expertos temáticos esto no es más que una forma de negociación que no logra una verdadera comunicación de acercar personas y comprens hay una administración de intereses partidistas en las que media una persona de servicio público que debidamente entendido refiere no un mero cargo sino una exigencia de cuidado protección y de observar aquellos asuntos que son del pueblo y que refieren a una comunidad y no obstante ha sido reducido a un aparato técnico de juicio debidamente expuesto en la ciencia de la dignidad humana llamado enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo lo que se busca es una iniciativa de pregunta y oposición lo que lleva a preguntar por las condiciones que hacen posible un diálogo efectivo la respuesta de esta tentativa se encuentra diferenciada según defensa del proyecto ilustrado de una mirada postmoderna desenganeada de sus ideales una y otra representadas en la postura de Habermas y Ganas regreso a Habermas en 1970 afirmó que la tentación argumental contra la guerra sería posible a partir de los trabajos del testigo del siglo partiendo de supuestos distintos Habermas defensor del proyecto moderno e ilustrado característico de la teoría crítica emprendió una defensa de la racionalidad moderna partiendo de su puesto en que ésta se ajusta a usos y no tanto a su producción acepta pues el desembarazo del ideal moderno metodológico para la validez del conocimiento para sus fines distingue entre el empleo comunicativo e instrumental de la razón la racionalidad comunicativa versa sobre un saber que sirve al entendimiento intersubjetivo en relación a la objetividad que proporciona el contexto de la acción acepta que mediante la acción razón y comunicativa las sociedades lograron erigirse democráticas propuso para salir de dicha instrumentalidad hay dos maneras primero destruir la racionalidad que llevaría desde su óptica a destruir la democracia y la ciencia social indeseables o segundo recuperar el sentido originario de la modernidad como entendimiento común se trata de la restitución del acuerdo desde la argumentación con pretensiones de validez universal muy en el tono kantiano lo que es posible exclusivamente como diablo en Habermas procurando consenso como si fuese eso lo importante reconoce que si es preciso describir y explicar la realidad social es para conducirlo a un curso adulto de la razón con Kant alza la voz y enuncia Zappen a Bodeo así la comunicación y el acuerdo es posible si se cumple una serie de condiciones transcendentales primero entre los implicados hay implicaciones significados segundo se asumen las locuciones con pretensiones de validez más allá del contexto significa que hay honestidad en lo anunciado y es comprensible además que lo que se dice se piensa que puede ser aceptado en el contexto más allá de esto tercero la responsabilidad de la acción lo que digo es por propia voz y no hay coacción o lo que es lo mismo se tiene convicción en que lo que conscientemente se dice y esto ya está debidamente tratado por Kant no como uno de los imperativos para con uno mismo y sometido a satira por Schopenhauer por lo regular uno se mueve en relativas creencias que no ofrecen certeza y además son dinámica presas de la experiencia un elemento más es el de la motivación al deseo de alcanzar entendimiento basado en argumentos racionales y de vista de la realidad tomando por criterio los valores universales o sus significaciones contextuales los participantes tomados como iguales o su jerarquía deben estar motivados por el deseo de alcanzar un entendimiento común a pesar de lo deseable de esto el mismo autor señala que esto es tan solo un ideal normativo por supuesto han aclarado en ideales modernos y que no obstante se asemejan a las condiciones de un debate democrático no un diálogo cotidiano o filosófico la propuesta la propuesta de Gadamer a la que nos acogemos dado que se ajusta dado que se ajusta a no ideales sino apelando una mera responsabilidad cronética nos dice para que el diálogo sea posible o cuáles serían las condiciones son más bien de responsabilidad yo debo tener una disposición abierta de entretura al otro y en esto tres elementos importantes hay en lo que dice la otra persona hay una consideración previa en considerar que en lo que dice la otra persona hay algo de razón de verdad estoy dispuesto a fortalecer la posición que se nos ofrece y que además que esta sirva como criterio de evaluación de nuestras posiciones iniciales pues puedo y he de aceptar que hay algo de falsedad o error en mis posiciones segundo la persona con la que diálogo ha de ser reconocida en tanto tal con intereses experiencias saberes sentidos y razones como un par no como un igual sino como quien tiene autoridad anclada en su experiencia no como un destinatario o beneficiario de un saber ni como un medio de confrontación tres es preciso distinguir entre consenso y encuentro la posibilidad de convergencia radica en la efectiva valoración y contrastación de intereses aunque el diálogo por su propia naturaleza es tendiente al equilibrio al encuentro de mundos por extensión si cada cabeza es un mundo es posible crear mundos comunes limitados a la posibilidad de ampliar el horizonte comprensivo mediante su función así crea así crea un lenguaje común y posibilidades un posterior entendimiento comprensión y comunidad cuatro dialogar es un acto de valentía en tanto que estoy dispuesto a exponer y evaluar mis prejuicios y criterios y por último la disposición de escucha quienes participan en este diálogo se autonomizan atienden a lo que el otro dice esto resuena algo similar a la afirmación de Heide referida por Rivera en una famosa entrevista en la que afirma que la filosofía enseña a escuchar lo que dicen las palabras para este caso las propias las del otro las comunes y es que y esto es sólo no oye o en su caso oye mal aquel que permanentemente se escucha a sí mismo aquel cuyo oído está por así decir tan lleno de aliento que constantemente se impugna a sí mismo al seguir sus impulsos intereses y que no es capaz de olvidar el otro así el diálogo en este sentido es posibilidad de inclusión proceso que se da entre mundos que posee unidad de anonía siempre deja a los que participan lo que hace que un diálogo o sea tal no es el hecho de haber aprendido algo nuevo que se logre un acuerdo que se cumple con condiciones trascendentales para que este sino que hemos hallado encontrado en el otro algo que no habríamos encontrado aún en nuestra propia experiencia de un niño sólo en el diálogo y en la risa común como dice Gadre que aparentemente es como un consenso desbordante sin palabras puede encontrarse los amigos y crear ese género de comunidad en la cual cada uno es el mismo para el otro porque ambos se encuentran en el otro y se encuentran a sí mismos en el otro en el otro no es el acuerdo lo que permite la coincidencia ni siquiera como aceptación de normas y reglas en consecuencia este diálogo exponen sólo como posibilidad a la solidaridad esa que se expresa en la comunión y apoyo a los dolores o demandas del otro no exige que ni siquiera en la convivencia regular se compartan convicciones coincidencias inclinaciones o intereses y es que en las condiciones de la vida de nuestro tiempo no es posible asumir la solidaridad como equivalencia de la amistad sino que sólo del concepto que surge de una amistad cotidiana se alimenta la solidaridad más allá del estado de derecho o de la conciencia moral de los individuos en la existencia de la vida en la praxis al aceptar libremente X estamos obligados a reconocer que asumir tal obligación está vinculada a una exigencia categórica y que en realidad con esto afirmamos nuestra propia libertad con la libertad de la propia decisión se asumen también las responsabilidades que derivan de ella por supuesto no hay en esto oposición una exigencia una especie de racionalidad instrumental en todo caso siempre es sensato suponer inteligencia como imperativo en el que se elijan objetivos dados y los medios apropiados para esos fines sobre todo las personas responsables de función pública la obligación categórica radica en ser responsables de las consecuencias de los errores por supuesto ahora el alcance de nuestras decisiones y acciones es infinitamente mayor aunque en lo inmediato parece que poco podemos hacer poca responsabilidad tengamos sobre la supervivencia de la humanidad la crisis ecológica los efectos sobre de estas sobre los generaciones culturales pero apelando inicialmente en la propiedad de los simples valores de la riqueza de la influencia prestigio de la inmediatez de la efectividad y de la eficacia poco aportamos nos aportamos a una existencia mínimamente agradable honestosa liberada del temor y la miseria finalmente en alguna medida todos nosotros participamos afectamos y somos afectados por un mundo administrado atravesado de las ciudades humanistas de la humanidad gracias 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 a la palabra al profesor Robert Contrario García de la Universidad Nacional de México que nos va a consultar el tema la definición de cultura de Bolívar y la vida en torno a los estados bueno bueno pues les voy a leer espero no les aburran si se aburren si empiezan a aburrir por favor hagan algún gesto si pues ya si acelero la lectura o inventamos algo ¿de acuerdo? una de las temáticas que por su importancia frecuencia y polémica se ha convertido en un tema ya clásico en la literatura y la filosofía hechas en México es el de lo mexicano tema que está íntimamente relacionado con los conceptos de cultura y civilización puesto que lo mexicano se dice en relación con el tipo de cultura que el desarrollo civilizatorio en estas tierras ha permitido desarrollar inventar pero la parte de las veces según estas discusiones solo va a limitar o repetir en relación con la auténtica cultura que según los desarrollos civilizatorios y los avances capitalistas es europeo ya sea por la precariedad de las circunstancias sociales de un país joven que en un permanente y nunca alcanzado desarrollo o defectos de carácter del mexicano ante la falta de recursos o fuerza para organizar una obra cultural plena es decir que frecuentemente o por lo menos en los autores más representativos de estas discusiones la identidad mexicana se define por un atraso civilizatorio y con ello por una cultura deficiente subdesarrollada o incluso ausente que para poder desarrollarse tendría que modernizarse abandonando modos costumbres y tradiciones propios para asumir los comportamientos novedosos y productivistas de Europa o Norteamérica esto sin embargo es producto de una concepción muy limitada de la cultura de la que se parte una concepción moderna auséntica y capitalista que como trataremos de mostrar es cuestionada por parte de Bolívar Echeverría a lo largo de su obra particularmente en relación a su teoría materialista de la cultura con la cual propone una forma diferente de entender la civilización y la cultura en lugares y tiempos no europeos o capitalistas en el pasado pero también en la posibilidad futura de una modernidad o capitalista como mencionamos la discusión en torno a los mexicanos de movimientos intelectuales y autores más representativos como los miembros del grupo imperial Samuel Ramos o Octavio Paz desembocan en la cuestión del tipo pero sobre todo del nivel de la cultura mexicana siempre teniendo como criterio de comparación y evaluación la cultura europea a través de diferentes imágenes o tópicos que van de la sangre y del espíritu a un supuesto anello por lo clásico consistentes en una concepción idealista de la cultura que reivindica como diferentes grados la superioridad cultural europea y el desarrollo capitalista frente a la inferioridad cultural y el atraso civilizatorio de la sociedad mexicana postura que es producto de un error de principio de una concepción de la cultura ideológica limitada a los prejuicios errores y opiniones de una concepción propagandística de la modernidad capitalista que a través de los discursos filosóficos y literarios ha pretendido convertir en verdad dogmas basados en ficciones que encontrarían las evidencias de los hechos según los cuales Europa y la forma civilizatoria moderna y capitalista que surgen a partir del siglo XVII es la forma civilizatoria y cultural superior o más elevada que se ha alcanzado y podrá alcanzarse en la historia de la humanidad en estos términos Bolívar Echeverría desarrolla su teoría materialista de la cultura por una parte criticando radicalmente los dogmas y las ficciones de la supuesta superioridad cultural europea mostrando las dinámicas represivas y destructivas en que se ha basado y las consecuencias sociales y civilizatorias que ha tenido pues más allá del discurso propagandista pro-moderno y pro-capitalista la nueva sociedad que surge en el siglo XVII solo y exclusivamente reivindica la libertad la igualdad y la inclusión de todos los seres humanos mientras en los hechos se ha basado en exclusión la represión y la explotación en la mayor parte de la humanidad y por otra parte propone una concepción de la cultura alternativa a las dogmas y visiones basado en el concepto de forma social natural de Marx según la cual toda comunidad humana produce y reproduce su forma social como el conjunto de las maneras o modos particulares de satisfacer sus necesidades y con ello de darse una particular organización social e identidad como las formas de producir tales satisfactores y de consumirlos pues no es lo mismo una sociedad organizada en torno a la producción del maíz del trigo del arroz y sus particulares formas de consumirlo en relación a las condiciones naturales y del medio ambiente que pueden endurecer las condiciones de la producción y con ello la rigidez o represión de las relaciones sociales es decir que la teoría materialista de la cultura más allá de la concepción eurocéntica y capitalista de la cultura en la que se han basado los actores que han discutido sobre lo mexicano y además proponen nuevos criterios y recursos teóricos para entender y valorar la cultura en México y Latinoamérica con la perspectiva de contribuir en la búsqueda de alternativas sociales a la crisis civilizatoria capitalista contemporánea la propuesta teórica se basa en una novedosa y singular interpretación de la obra de Marx hecha posible por los conocimientos teóricos y la experiencia política de su autor puesto que para analizarla parte de disciplinas tan diversas como la semiótica la lingüística el psicoanálisis o la fenomenología ontológica que le permite ir más allá de las concepciones marxistas dogmáticas y las limitaciones teóricas de las ciencias sociales y antropológicas desarrollando el potencial tónico de la obra de Marx particularmente en los conceptos de forma social natural y valor de uso con los cuales proponen que la cultura más allá de los dogmas las ficciones y las opiniones patrioteras y churvinistas ha de entenderse en relación a la producción y reproducción de la sociedad e identidad concretas del conjunto de la colectividad en las cuales el sujeto social ha de desarrollar formas concretas evanescentes y cambiantes de satisfacer sus necesidades como particulares formas de producir ciertos bienes o satisfactores por lo que el tema de la cultura pasa de un asunto exclusivo de un pueblo o de un puñado de pueblos con complejos de superioridad a un asunto humano plural y diverso propio de la historia de la humanidad en el que se pueden apreciar y conocer las posibilidades y potencialidades del humano en su relación con los diferentes medios naturales en que se encuentra y las diferentes circunstancias históricas con las que va pasando precisamente tal concepción materialista de la cultura es el recurso conceptual que proponemos retomar en la discusión clásica en torno a lo mexicano aportando con ello un nuevo criterio para estudiar y comprender las culturas mexicanas y latinoamericanas más allá de los prejuicios y los dogmas del eurocentrismo y simultáneamente hacerlo como parte de una labor intelectual que busca alternativas a las formas sociales capitalistas y sus nocivas consecuencias para el presente y el futuro de la humanidad puesto que en estos términos es posible entender la existencia y particularidades de la cultura mexicana desde otros criterios y perspectivas distintos del eurocentrismo y la misión capitalista pero resistan predominantes en los estudios teóricos y literarios tradicionales pues desde esta perspectiva los diversos grupos y colectividades sociales de la sociedad mexicana por una parte antes del proceso de conquista contaban con validosas formas sociales cultura capaces de garantizar la existencia y la civilización de grandes grupos humanos y a lo largo de la historia nacional han desarrollado formas culturales maneras o modos de satisfacer sus necesidades materiales y sociales concretas recurriendo a vestigios de formas sociales previas a la invención de nuevas reinventando las formas europeas como alternativas al desarrollo y las hostilidades de la sociedad capitalista es decir que frente a la concepción eurocéntrica predominante en las discusiones en torno a lo mexicano según las cuales la cultura en México se define por el subdesarrollo la imitación o la ausencia la perspectiva de la teoría materialista de la cultura de Bolívar Echeverría permite apreciar su carácter profundamente inventivo como la labor de inventar un nuevo mundo que en los términos de su teoría consistiría en la invención de un nuevo código social con los restos de los códigos pre-colombinos y la tradición de los europeos la invención de un nuevo lenguaje que permitiría las relaciones sociales de una organización social capaz de nombrar y con ello de producir y consumir nuevos u otros valores de uso bienes no solamente reducidos a las relaciones comerciales como una estrategia de resistencia social para salvar la producción y el consumo de los valores de uso que en su conjunto conforman las identidades particulares de los grupos que integran la sociedad mexicana estos elementos dinámicas culturales profundamente políticos Bolívar Echeverría lo sintetiza su teoría de los cuatro F según la cual la cultura es plural como modos del humano formas sociales con las cuales satisfacer de particulares maneras las necesidades del sujeto social y producir su identidad tales modos son sintetizados por Bolívar Echeverría en cuatro formas de enfrentar en cada sociedad el conflicto que implica la modernidad capitalista entre el valor de uso utilidad y significado de los objetos y el valor de cambio el precio en el mercado precisamente la dinámica de este conflicto la forma de enfrentarlo negarlo resolverlo temporalmente para salvar de alguna forma el valor de uso es decir que las comunidades puedan seguir consumiendo productos realmente locales y comunitarios es decir tortillas de maíz reales no las de maseca o las de restaurantes de lujo que se ponen en cada centro de los estados donde no donde con ello no se busca garantizar la existencia de la comunidad sino solamente el valor de cambio de tener ganancias y así como la comida está la música la vestimenta las creencias es decir lo que se plantea me permití hacer esta pequeña intervención para darle un poco más de contenido lo que plantea este conflicto es que no únicamente pueden existir relaciones sociales atrasadas en el interés económico o comercial que no únicamente podemos relacionarnos buscando ganar algo obtener alguna ganancia y además de esto que no todo lo que hacemos música comida conferencias congresos busca obtener dinero si únicamente lo que se busca es obtener dinero lo que se está planteando aquí es que la cultura va a ser destruida la teoría de los entes y la teoría de la cultura materialista de Bolívar lo que plantea es defender la cultura frente a esta forma de barbarie que es la de los comerciantes cuando llega un comerciante a la gastronomía a la educación al deporte a la música empieza un proceso de destrucción bueno solamente quería explicarles es que no bueno continúa precisamente la dinámica de este conflicto la forma de enfrentarlo negarlo resolverlo temporalmente para salvar de alguna forma el valor de uso y con ello producir y reproducir la identidad colectiva es lo que va a caracterizar culturalmente a cada tipo de sociedad de la modernidad y con ello a distintos tipos de modernidades pues para Bolívar Echeverría al contrario de como se ha pensado no existe una sola y única modernidad que se basa en y produce la forma cultural europea protestante que se impone culturalmente a todas las formas culturales y que por lo tanto excluye a todas las diversas culturas distintas que se considerarían necesariamente premodertas o contrarias a la modernidad sino que para Bolívar Echeverría la modernidad dentro de muchas otras características es un proceso civilizatorio de la humanidad que implica la introducción de la técnica en los procesos productivos y sus consecuencias sociales pero en el marco y a partir de las dinámicas de la forma social natural de cada sociedad es decir en el marco de la cultura entendida materialmente como la forma de producir y consumir los satisfactores por parte de cada colectividad concreta que la modalidad capitalista de la modernidad tendría que enfrentar como un conflicto el principio propiamente capitalista de la dinámica de valorización del valor que en esos términos es distinto e incluso se podría decir que termina o podría terminar por ser ajeno a la modernidad misma pues producir y consumir solo para acumular ganancia y concentrar la ingresa es un imperativo del capitalismo pero no necesariamente de la modernidad aquí está distinguiendo esta relación comercial que decíamos distinta a la cultura también de la modernidad Bolívar Echeverría va a decir el interés por la ganancia no es igual o sinónimo de cultura pero tampoco no es igual o sinónimo de modernidad podemos utilizar la técnica los avances técnicos para producir y relacionarnos de maneras distintas a las solamente comerciales bueno continuo de tal manera Bolívar Echeverría parte de la distinción fundamental entre valor de uso y valor de cambio para proponer la distinción entre modernidad y capitalismo y para caracterizar en qué consistió y ha consistido los distintos tipos de modernidad puesto que si bien la modernidad en el norte de Europa caracteriza de una forma capitalista la modernidad por sus condiciones sociales e identidad social la obviacidad y ahorro en otros lugares y por lo tanto en otras condiciones sociales y culturales distintas de producción y consumo la modernidad adquirirá inmediatamente otras características y ante el carácter expansionista y dominante de la modernidad capitalista se desarrollará como proyectos civilizatorios alternativos a la modernidad capitalista la forma en que Bolívar Echeverría caracteriza estos otros tipos de modernidad es a través de la manera en que cada sociedad responde al conflicto entre el valor de uso y el valor de cambio planteado por la modernidad capitalista en su forma moderna sintetizada sintetizada metodológicamente en su teoría de los cuatro de la modernidad el etos clásico el etos realista el etos romántico y el etos valor una síntesis muy básica de la teoría de los cuatro se basaría en el reconocimiento no del conflicto entre el valor de uso y el valor de cambio en la modernidad capitalista pues a partir de tal reconocimiento o negación se desarrollarán el resto de elementos y dinámicas socioculturales de cada sociedad en estos términos tanto el etos realista como el etos romántico niega la existencia de tal conflicto pues para el etos realista la sociedad norteamericana en su mayoría o ese emprendurismo ingenuo en la sociedad capitalista no existe un conflicto que niega otras formas sociales y culturales distintas a las comerciales y que excluya o impida el acceso o consumo a los satisfactores sociales convertidos en mercancías mientras que para el etos romántico como el nacional socialista no hay conflicto entre las formas capitalistas de producción y consumo y la existencia y continuidad de sus estructuras costumbres y jerarquías tradicionales sino que la forma capitalista del mercado y la tecnología pueden servir a la expansión e intensificación de estas estructuras sociales y contenidos culturales mientras que tanto para el etos clásico como para el etos marroco existe el conflicto entre el valor de uso y el valor de cambio si tiene una importancia fundamental en la determinación de las formas sociales y los contenidos culturales pues para el etos clásico del posmodernismo el conflicto existe pero es inevitable como un hecho catídico mientras que para el etos marroco la existencia del conflicto implica desarrollar estrategias para resistir y salvar temporalmente el valor de uso por medio de prácticas y dinámicas inventivas e imaginarias que recrean un mundo alterno predominante en el que como en una puesta en escena se significa la abundancia de bienes y el acceso festivo o lúdico a estos en la forma de fiestas o tradiciones que para poder conservar las formas tradicionales en el caso de América Latina precolombinas tienen que inventar una forma inclusiva y plástica capaz de integrar los elementos más heterogéneos de códigos distintos reinterpretándolos o traduciéndolos a un nuevo código a la manera de las obras del arte barroco en el que se mezclan encuentran y dialogan los elementos más variados y diversos en un estilo caracterizado por la prohiteración y riqueza de formas decorativas que terminan por convertirse en el tema central en el caso de la sociedad mexicana y su cultura que es el tema que nos ocupa su vuelto sería el arrojo una forma social cultura basada en una inclusión y recuperación de elementos prehistánicos traducidos o interpretados en una nueva forma que los mezcla en una nueva versión o adaptación de las formas europeas como un recurso o una estrategia para salvar el valor del uso las condiciones de exclusión explotación y reflexión de la sociedad capitalista estrategia que ante los intentos continuos de la sociedad capitalista por imponerse de manera absoluta negando completamente elementos o dinámicas culturales ajenas a los capitalistas han desarrollado formas de organización social producción y consumo populares como fiestas y tradiciones en los cuales reinventando e interpretando de manera marroca se preserva la producción y el consumo de bienes que están más allá de la dinámica comercial de la valorización de valores es decir que es un error considerar que la cultura mexicana o lo mexicano sería una forma trazada o subdesarrollada en los términos de la modernidad sino que por el contrario se trata de una forma o tipo de modernidad una particular y gentrana manera de asumir la introducción de la técnica en los procesos productivos pero de una manera terna a la forma capitalista que a diferencia de aquella no consistiría en imponer como único etos realista productivista y comercial que reduce de toda forma cultural al intercambio comercial sino que por sus propias características culturales busca las prácticas para salvar o preservar formas sociales distintas a las solamente comerciales por lo que al contrario de lo que se ha planteado en las discusiones clásicas en torno a lo mexicano la sociedad y la cultura mexicana no están en margen de la modernidad sino que muy tempranamente desde su surgimiento han comprendido una forma distinta de modernización es decir una forma social en la que retomando las transformaciones sociales de la técnica en los procesos productivos y sus consecuencias sociales consistentes en la integración planetaria la abundancia de bienes y la posibilidad de relajar la explotación de los procesos productivos y con ello la rigidez o represión social plantear relaciones sociales y contenidos culturales en los cuales no se excluyan o ni ir en otras formas sociales distintas a las no europeas sino que se busque su integración y diálogo en un proceso cultural basado en la traducción y reinterpretación de la alteridad que implica relaciones sociales incluyentes por hablar al hablar de lo mexicano resulta necesario reconocer este carácter cultural moderno profundamente inventivo diverso y único que permitiría por una parte entender en qué han consistido los procesos culturales y políticos en México así como su importante lugar en la historia moderna en el drama del conflicto entre el valor de uso y el valor de cambio y por otra parte comprender la estrategia cultural de letos barroco en la sociedad mexicana y lo mexicano no como una ficción nacional homogénea que desde los gobiernos se ha impuesto a una vocación inculpe e ignorante sino como una pluralidad de procesos identitarios que en términos históricos y materiales ha implicado la invención y el desarrollo de una pluralidad de mundos vitales que han dado durante siglos un lugar a individuos y poblaciones marginalizadas e excluidas de la cultura propia de la monodidad capitalista que ante la intensificación de sus procesos y dinámicas en este inicio de siglo y la amenaza que le presenta para la humanidad y la vida civilizada en el planeta se presenta como una alternativa les traduzco porque está un poco técnico quizá por lo que bueno quizá si entendieron muchos de los aspectos que están aquí pero bueno por si acaso explico un poquito para algunas personas que vengan quizá de otras disciplinas aprovechando que tenemos unos minutos todavía cuando lo que intenté plantear sobre todo es una crítica a esta concepción de lo mexicano propia de los autores tradicionales Samuel Ramos Octavio Paz autores que a pesar de decir que defienden y buscan encontrar la esencia de lo mexicano por los criterios de los que parten terminan por hacer un planteamiento en el cual la cultura en México es inferior o ausente o bárbaro porque está empezando desde el eurocentrismo y es lo que traté de explicarles sobre todo su perspectiva inicia por una parte de esta idea de lo clásico inventada en el romanticismo del siglo XVIII lo clásico es la herencia grecolatina que llega a Alemania e Inglaterra y de ahí Europa entonces se convierte en el centro ni siquiera el centro en el único espacio cultural si se quiere hablar de cultura desde esta concepción dogmática e ingenua se tiene que remitir necesariamente a lo europeo a lo alemán a lo inglés o a lo cortesano incluso hoy mismo lo vemos una persona la definición de cultura o de culto remite sobre todo a alguien que tenga conocimientos de la cultura europea incluso a modales y esa concepción les decía por una parte que entiende lo cultural como lo clásico grecorromano se acompaña por una concepción capitalista podemos ver en los libros de Paz y de Ramos plantear el subdesarrollo político y cultural de México a partir de su desarrollo económico su falta de industrialización o de implementación de la técnica entonces lo que hace Bolívar Echeverría a lo largo de su obra y que intenté explicar en un texto quizá no lo logré pero ahí están los textos de Bolívar para que ustedes lo busquen si les interesa es que estos autores parten de un error de una ficción y una concepción falsa de la cultura por eso la importancia de la obra de Bolívar del concepto de cultura y por eso proponen una nueva forma de entenderlo si para estos autores que vienen de la tradición romántica alemana e inglesa la cultura es de herencia grecorromana para Bolívar Echeverría desde el marxismo va a plantear no la cultura es el proceso los procesos concretos y materiales con los cuales las comunidades reproducen su identidad ¿qué le da identidad a un grupo cualquiera? lo que consume pero lo que consume entendido como alimentos como sus fiestas como sus baños como todo aquello que le da significado desde esa perspectiva entonces y ya con eso termino Bolívar Echeverría va a plantear esta crítica llevada a una confrontación pero lo interesante es que no lo dice directamente hay varias personas que quizás después si alguien quiere podríamos conversar pero no hace la confrontación tan directa como que la contiene más bien la asimula al interior de los textos uno puede encontrarla y esta confrontación con esta concepción de la cultura de la discusión clásica de lo mexicano implicaría entonces proponer o desarrollar toda su teoría de la modernidad entonces plantaría Bolívar Echeverría a partir de esta concepción de la cultura en la modernidad cuando se introduce la técnica si bien en los países no europeos la técnica se utilizó para enfatizar el proceso comercial productivista y consumista es decir ser moderno implica utilizar la técnica y veamos los aparatos y veamos las aspiraciones de la mayoría de la gente ser moderno implica usar la técnica para producir y consumir para participar en los negocios para tener más dinero y lo que va a decir Bolívar Echeverría a partir de esta concepción de la cultura es que la modernidad como la integración introducción de la técnica en la cultura puede tener otras variables distintas a solamente utilizarla para enfatizar los procesos comerciales y entonces explica que va a haber diferentes modernidades distintas a la modernidad capitalista no europea que van a desarrollarse a partir de las formas sociales de los procesos materiales concretos con que las colectividades las sociedades reproducen su propia existencia y a partir de esto desarrolla los diferentes tipos de modernidad como alternativas a la modernidad capitalista y pues bueno estos serían los planteamientos que traté de hacer en el texto por una parte una crítica a los fundamentos ideológicos erocéntricos y capitalistas de los autores que tratan acerca de lo mexicano por otra parte introducirles espero haberlo hecho mínimamente en esta obra tan importante y tan grande tan valiosa de Bolívar Echeverría en relación a cómo entender la cultura no únicamente porque es un autor importante un autor marxista sino porque lo que está planteando es un conflicto el centro de los conflictos sociales y políticos actuales todos los procesos sociales todos los problemas que vemos a nuestro alrededor tienen que ver con esto con la destrucción de la cultura con impedirle a los pueblos a las comunidades a los grupos que sigan viviendo sus formas de existencia en los lugares en donde se encuentran por eso tienen que irse por eso tanta pobreza por eso tanto empobrecimiento de la vida social de las relaciones sociales porque de fondo está esto que la cultura implica las relaciones sociales para tener ciertos satisfactores en ciertas formas son necesarias estas relaciones sociales y convertirlo todo en comercial imposibilita estas formas estas relaciones sociales y pues bueno espero haber introducido mínimamente en estas en estas temáticas muchas gracias la colaboración de hoy y ahora leímos el micrófono con el auditorio quieren hacer un comentario como te gusta nos queda media hora de debate bueno es una pregunta para Alfonso pero también puede ser para yo porque se hicieron cargo de la de la dimensión utópica en relación con con el ejercicio de la crítica inmanente y en el caso de yo pues en una desde una perspectiva muy muy concreta ¿no? la de Bolívar es una pregunta quizá es más una pregunta política que académica y no sé si si será por la fecha que va a razonar un poco aquí Lenin quizá los los que se hacían cargo de de proyectos políticos muy ambiciosos no revolucionarios y que de pronto tuvieron éxito y luego bueno vino una reversión ¿no? vinieron muchos problemas si estamos hoy a partir de este ejercicio que ya tiene varias décadas ¿verdad? bueno si lo remontamos a los orígenes ¿no? que tiene ya siglos el ejercicio de la crítica inmanente si nos ha ido acercando o no a una mayor claridad política respecto a un proyecto porque pareciera que existe una como contrapartida a la crítica inmanente existe por cada autor una particular utopística por mencionar un concepto ¿no? que es de Emanuel Baderstein y no parece o parecemos estar muy lejos de un de un consenso de algunas líneas para para explorar las las posibilidades otras que hay en la entraña de lo social que nos estaría descubriendo esa crítica que también habría que preguntar a partir de qué criterios metateóricos podría hacerse una evaluación entre las distintas opciones o manifestaciones propuestas entonces ese sería el planteamiento que hago si se detecta en esta historia esta historia de las ideas o del ejercicio de la crítica en la mente no quiero decir progreso pero es una convergencia sobre todo después del 89 cuando una de las cosas buenas que trajo el perfume del socialismo real fue que la utopía dejó de estar literalizada o secuestrada como dice como dice y volvió a ser un asunto tan incierto como urgente eso les planteo ¿cuál es tu nombre? Íñigo 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 Buenas tardes una pregunta muy sencilla mi nombre es Cosette Gerardo una pregunta sencilla yo entendí que había que transitar digamos de una constitución de los derechos humanos basados en los valores ilustrados de un organismo como algo que ya está como fijo algo más relacional algo más biológico y si es así es lo que nos estabas transmitiendo y al profesor Jair si esta cuestión de o sea tú decías la modernidad solo se va en la técnica y o sea se ha comprendido la modernidad entonces se podría convertir de otra manera no sé que la modernidad es cultural porque también no se siente muy bien gracias 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 ¿a qué más? hola soy Cusno Cusno lo que gusta a ti porque también me interesa mucho en mi práctica ¿cómo entiendes o cómo poder hacer construir una cultura porque esto es un proceso como mexicano pero también través con con movimiento ¿no? porque con movimiento porque movimiento como desarrollo siempre va a estar aquí y como que no es algo como una invasión de la cultura que hiciste tú creo pero que sí es como cultura propia o propia de México pero en el proceso no sé si este texto dice algo más sobre eso o no usted sabe ¿cómo como proceso? sí como porque creo siempre cultura siempre es un proceso siempre es desarrollo movimiento entonces también con cosas de la fuera con cultura de San Jervos o de no sé digo si es todo eso pero ¿dónde es el límite o la frontera o donde la cultura es buena o donde es mal o cuando es como una invasión o cuando es algo bueno gracias ¿alguien más que hacerse una pregunta o un comentario? yo desde aquí voy a formularlo sería para Alfonso que no terminó plantear todo su punto de vista sobre la pertinencia de la teoría crítica ahora si pudiera perdón la pertinencia si desde la teoría crítica ahora porque lo tanto como uno de los puntos que iba a tratar no alcanzó así no entendí gracias gracias ¿alguien más? ¿cuál es tu nombre? Heidi gracias bueno gracias por su pregunta le vamos a pasar la micrófona yo tengo una pregunta pero aprovecho antes de yo responder es para joven digamos a mí a mí bueno Bolívar Echeverría me parece muy potente siempre pero hay algo que digamos yo difiero con él que es la idea de como que en el valor de uso estuviera el impulso anticipador y la dimensión de valor fuera la única dimensión digamos donde se estuviera la dominación y eso implica digamos que solo en el dinero habría que tener énfasis en la crítica y en la comercialización pero el valor de uso podría parecer como una forma natural que hay que liberar y pareciera que yo hubiera una lectura de Marx desde los manuscritos del 44 entonces me gustaría que pudiera explicar un poquito más al respecto porque a mí me parece que Marx estaba haciendo una crítica del trabajo en su noble carácter no solo de una dimensión del trabajo entonces eso sería mi pregunta bueno entonces ahora regresando a Iñigo que me hacía esta pregunta sobre la dimensión política y efectivamente esto tiene que apuntar políticamente a la posibilidad de emancipación objetiva pero es mucho más complejo que eso porque esto implica la idea de que nosotros como sujetos hoy podamos ser capaces de efectuar una transformación que a mí me parece cada vez mucho más complejo ya que el sujeto no es simplemente algo dado sino que implica una serie sería como un sistema de cicatrices como lo que dice Adorno es decir las posibilidades psíquicas hoy de poder transformar el mundo es un tema complejo y también la relación entre teoría y praxis no es una relación inmediata sino que es una relación que se transforma históricamente pero efectivamente creo yo que la crítica inmanente sí apunta a la posibilidad objetiva de la información y eso nos tiene que decir algo políticamente nosotros y él preguntaba también la pertinencia de la teoría crítica bueno yo más me refería a la pertinencia de la crítica en la mente y obviamente si es la forma de crítica que hacía la teoría crítica clásica de granos implica también preguntarse por la pertinencia de la teoría crítica clásica hoy a mí me parece que uno de los temas es la posibilidad de pensar que aún tenemos formas contradictorias en la sociedad una de esas es precisamente la forma contradictoria de la mediación social general que es la mercancía ya lo decía Joel en términos de Bolívar Echeverría la relación entre valor y valor de uso pero yo no lo vería tanto como ya lo discutirá esto Joel como la liberación del lado concreto no del lado valor de uso sino la abolición de la fuerza de mediación entonces yo creo que la teoría crítica y la competencia si nos puede decir las posibilidades de una situación muy inteligente pero eso es algo que se ve un poco oscuro hoy con las noticias que pasan en Israel y en Gaza y se las pone un ministro que pueden tirar una bomba ni tirar en Gaza entonces que implica eso también para la teoría hoy muchas gracias gracias profesor bueno en relación con la claridad de la teoría inmanente me gusta el término de teoría inmanente no lo dije explícitamente pero el pensamiento filosófico y sobre todo la ética filosófica en la modernidad surge como un pensamiento inmanente no tengo noticia porque no leo todas las novedades de esta forma de esas lecturas inmanentistas de Marx me quedé en los 60 70 así como como vivan ahora entonces no tengo noticia de todo esto nuevo pero la modernidad por el pensamiento filosófico moderno y no solamente de la filosofía pensando que aquí tenemos personas de otras disciplinas no solamente de la filosofía en otras disciplinas también sociales humanísticas incluso ciencias seguras ha inigido inmanente en la modernidad ¿qué tenemos por inmanencia? metafísicamente se utiliza el término de inmanencia para remitirse al origen de las causas que el efecto tiene su causa de él mismo entonces la modernidad surge como esta explicación de los efectos como una cosa o una entidad que tiene la explicación sus propias causas al interior de sí mismo eso tiene que ver con Spinoza con el pensamiento espinosista Spinoza planteaba la idea de la inmanencia como el universo como una totalidad donde están todas las relaciones causales de las cosas entonces si es así no habría que buscar un exterior una fuera trascendente esto en política implicaría que el poder viene dado por el pueblo que el poder está en el pueblo Maquiavelo Rosó todos estos partes de esta idea el poder está aquí es inmanente entonces esta idea de una teoría inmanente una teoría política inmanente me gusta mucho pero les digo no es algo nuevo sin quitar que puede haber cosas muy valiosas de estas novedades es propio del pensamiento más radical importante de la modernidad y bueno qué claridad nos aporta qué claridad nos da uno podría ver la política y decir pues qué claridad pueden dar los únicos nada más vean cómo está el entorno pero yo creo que por el contrario si hay una mayor claridad la organización de los problemas sociales ha ido acompañada de una sofisticación y un reglamento de la teoría desde Marx desde Spinoza al pensamiento de 68 a los autores que aquí mencionamos el problema el problema es que esto no lo vemos en la política de los políticos la política de los políticos ha dejado de ser política porque no se ocupa de la organización de la colectividad no se ocupa de las relaciones sociales o políticas se ocupa de lo mediático de la propaganda podemos verlo en México y en otros países los políticos profesionales no hacen política hacen marketing buscan solamente ganar elecciones y los problemas políticos ahí continúan entonces yo creo que para ver cierta claridad en la teoría en relación a los problemas sociales habría que voltear a ver a ciertos movimientos sociales más que ver a los políticos profesionales en ciertos movimientos sociales se tiene la claridad que ha aportado la teoría pero además de esto se tiene la claridad de entender que la teoría no puede decirlo todo ni Marx ni ninguno de los autores que aquí mencionamos puede decirlo todo la realidad es más compleja y aún más esta realidad que cambia tan vertiginosamente entonces pienso en los zapatistas por ejemplo ellos retoman si revisan con cuidado ciertos comunicados hay referencias al pensamiento de Marx y a otros pensamientos pero reconocen algo muy importante reconocen que la teoría no basta que así como el movimiento no basa por sí mismo y hace falta teoría la teoría por sí misma como está ahora mismo no basta que los problemas se están aumentando que la complejidad de la realidad de que es necesario seguir pensando pero algo muy lindo es que han planteado que la teoría tiene que acercarse a los movimientos sociales para poder pensar esas nuevas formas esos nuevos desafíos esas nuevas transformaciones y en la academia desgraciadamente lo que pasa es lo contrario hay un cerrarse en novedades o en lo clásico o en lo más importante cuando por el contrario debería haber una apertura una apertura hacia los movimientos que son los movimientos sociales organizados políticos pero también movimientos sociales desorganizados como la migración todo esto que está pasando los teóricos deberían de realizar todo esto para poder entender los problemas porque toda teoría es una respuesta es la respuesta a un problema si no entiendes el problema no entiendes la respuesta y por lo tanto no entiendes la teoría y si hace falta una nueva teoría o mejor dicho la nueva teoría que hace falta es una teoría que se relacione con estos nuevos problemas y para ello los teóricos tienen que estar más cerca de lo que está sucediendo bueno, sería algo que podría plantear la relación a su pregunta en relación a la técnica en la modernidad bueno, espero no habernos confundido pero algo que leía también cuando leía el texto es que el pensamiento de Rayo Rechor es tan complejo es rico emocionante es muy brillante pero al mismo tiempo es tan enredado porque habla de tantas cosas al mismo tiempo cuando uno ya lo entiende dice si yo menciono esto pues van a entender porque ahí está en realidad pero no es un pensamiento muy complejo entraba muchas cosas lo planteo porque en su pregunta en relación a la técnica y la modernidad bueno, espero que no se haya confundido mi exposición y entender que la modernidad solamente consistiría en la introducción de la técnica la modernidad para Bolívar Echarré implica muchas cosas un giro inmanente por ejemplo el individualismo y en una parte muy importante por supuesto la técnica y la técnica entendida en un sentido como la de la pregunta ¿puede utilizarse la técnica para algo distinto que solamente relaciones comerciales objetivos comerciales? por supuesto y no es algo utópico al futuro en Echeverría es algo muy interesante está pasado también él dice veamos el Mediterráneo en el Renacimiento ¿qué hicieron las sociedades italianas? la técnica implica sobre todo la abundancia de satisfactores hay una abundancia de bienes de mercancías pero hay un etos un carácter social una forma de ser al interior de las comunidades adaptado a la forma de producir y consumir y eso tiene que ver con la cantidad de bienes también hasta antes del Renacimiento los bienes con los cuales podía contar la corte o otras poblaciones como Inglés eran muy reducidos la técnica la introducción de la técnica la aplicación de los conocimientos científicos aumenta los bienes dice Bolívar ¿qué hacen en el Mediterráneo en el Renacimiento para poder administrar esto? recurren al modelo grecolatino y entonces la idea del hombre del Renacimiento es reinterpretar la idea del hombre clásico pero adaptando la nueva abundancia de bienes lo que quiero decir con esto es que la modernidad no se reduciría únicamente a la introducción de la técnica pero si tiene un lugar muy importante y eso tiene que ver con la manera en que las comunidades a partir de su forma de ser asumen esta innovación esas transformaciones sociales de la técnica por lo que Bolívar y Echeverría identifican en el pasado formas distintas de asumir esa introducción de la técnica una es la del Mediterráneo maravillosa porque nos lega o sea ustedes escuchan las óperas esas áreas maravillosas tienen que ver con esto pero no solamente en relación con América Latina plantea el barroco y en el barroco está esta idea de que esa abundancia de bienes porque también aquí la hay a pesar de lo que dicen los autores que mencioné hay innovación técnica en América hay abundancia de satisfactores hay abundancia de mercancías y dice Bolívar la forma que aquí se tuvo de poder asimilar esto fue a través de letros barrocos una forma como la sombra de arte barroco geniestra en elementos heterogéneos y los hace convivir y dialogar frente a una forma cerrada de cultura como la noroeuropea donde lo que importa es la sangre de lo puro o lo propio acá hay una apertura hacia nosotros un diálogo y una interpretación o traducción el barroco puede entenderse como eso como un estilo artístico de la traducción traduce para incluir y hace dialogar elementos diversos podemos ver catedrales y edificios donde hay elementos de diferentes culturas que no están sobrepuestos que se busca una armonía a través del diálogo entre ellos entonces lo que se buscaría sería la introducción de la técnica y la invención de una nueva modernidad a partir de diferentes recursos ¿no? a ver eso voy a ceder un poco continuo un minuto la pregunta de acá en relación a la cultura no tiene que ver con lo que acabo de mencionar ¿no? la propuesta de Bolívar en relación con letros barrocos es muy interesante en relación con la alteridad porque dice frente al letros romántico que exalta la pureza como este gado de lo clásico en Alemania o Inglaterra donde la cultura es lo propio lo clásico le da de oro el letros barroco a partir de esta necesidad del diálogo la producción y el intercambio se habla a los otros y por eso bueno yo lo interpreto así la sociedad mexicana está abierta a los extranjeros a los otros los invita a dialogar con ellos los invita a formar parte a integrarse en una tradición que lo que busca es enfrentar de alguna manera esas transformaciones propias de la técnica y la modernidad entonces la idea de cultura mexicana que pretendo patear aquí retomando a Bolívar propondría esto la idea de una apertura de diálogo frente al otro el letros barroco se caracterizaría en gran parte por eso según Bolívar a diferencia del letro romántico y pues bueno se me acabó ahorita si hay algo que si quieren respondo para no tomar más espacio muchas gracias este José estoy 5 o 8 minutos tratando de de lucidar cómo responderte no era mi intención pues en la exposición tratar de decir cuáles serían los criterios a los cuales habría que apelar para juzgar el comportamiento adecuado en torno a para el cumplimiento de la dignidad humana de los derechos humanos sin embargo cuando me dices habría que abandonar estos ideales ilustrados estos valores ilustrados o en favor de criterios relacionales tendría que decir sí tendría que decir sí el sentido de la de mi exposición estaba más abocado a tratar de identificar cómo los grandes esfuerzos teóricos críticos de teoría crítica en torno a los derechos humanos se concentran principalmente en muchas estructuras estructurales pues sí y sin embargo apelando al padre de la teoría crítica por Jaime mediador apelando la responsabilidad que pudiéramos tener siempre nosotros en torno a liberarnos no liberar a los demás no liberarnos nosotros liberar al otro siempre es un acto de violencia aparentemente porque el otro es un pobre víctima que no puede solito no es yo primero y en ese sentido es ok qué es lo que no nos ofrecen estas grandes descripciones muy útiles muy ricas muy claras qué es lo que no nos ofrecen condiciones para ganar responsabilidad qué hacer con eso cómo se hace eso entonces cuando Habermas pretende responder esta misma pregunta se va a una ética de diálogo en favor de la democracia y observa el surgimiento de la modernidad de los cafetines literarios y él piensa que ahí hay un diálogo y se le olvida al menos creo yo que esos cafetines eran más espacios de negociación política y de conspiración en ocasiones atravesados por la lectura de algún ilustrado o otro pero eran más espacios de negociación política y de conspiración pues y vamos a ponernos reglas y leyes a nosotros mismos entonces cuando nosotros tratamos de encontrar criterios de juicio sobre el comportamiento moral ya tratando la dimensión ética más concretamente pues hay esta ansia de fundamento en la pregunta del indio también yo veía por ahí un poco esta ansiedad de fundamento y entonces me remito a la crítica de Schopenhauer respecto a Kant si la racionalidad me va a permitir encontrar una norma de conducta no hay deber y dice a ver yo utilizando a Schopenhauer respecto al fundamento del sentimiento de justicia y al sentimiento de compasión diría ok ¿cómo es posible? ¿bajo qué condiciones es posible generar ese sentimiento de justicia y ese sentimiento de compasión se traduce regularmente como calidad no creo que sea el patroche más adecuado y entonces es otra vez ¿no? ok ¿cuáles son los dolores a los que apelamos indignidad de nuestra cotidianidad ¿sí? y respecto de los cuales nosotros somos responsables cada uno de nosotros ¿sí? cuando le dices al chamaco cállate tú estás chamaco porque no sabes ¿no? ahí hay una violencia ¿no? anclada en un prejuicio ¿no? generacional es una domine ¿sí? y no está dispuesto a asumir por ejemplo ¿no? la relación de un adulto con una criaturilla este que en esa criatura algo de razón podría haber ¿sí? o sea es un prejuicio de responsabilidad de razonabilidad y entonces sí en ese sentido sería relacional ¿sí? ok yo lo que estoy señalando las condiciones o las posiciones desde las que estoy respondiendo o relacionándome esos prejuicios que están ahí no me permite no me permito yo a mí mismo o no me exijo a mí mismo observar mis prejuicios que anteceden a toda práctica ¿no? y entonces me vuelvo a conocer ¿no? la relación entre la teoría y práctica pues está en ese sutil énfasis ¿no? no más allá de un gran proyecto de liberación ¿no? o una exigencia de organización social para que entonces todos nos emancipemos ¿sí? porque ¿cómo te pones de acuerdo a 130 millones de mexicanos? ¿no? si de eso se trataba de ponernos de acuerdo a partir de un macro teórico de un macro teórico este general ¿no? este que nos permita tener un referente de juicio general ¿no? respecto a lo deseable y lo indeseable es muy creyente por eso no de todas formas ¿sí? va por ahí no sé si 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 gracias gracias a los panelistas que quieren realizar los comentarios nos dan tres minutos para hacer gracias y darle continuidad a la próxima mesa bueno agradecerles a todos los panelistas al público por su participación y bienvenido a mi congreso gracias